Esta es tu iniciación Y yo atravieso Miren la pupila Me está viendo el ojo Miren, se cierra Del otro lado también Se cierra Se abrió Se cierra Así voy a jugar con mi primo No lo hagan Mucho tiempo, una o dos veces máximo Es irritante, molesta No lo hagan Directamente así Lineal contra el centro de los unos Inclinado, como yo lo hice, desde abajo Desde abajo ¿Por qué? Porque esto de todas maneras Tiene un haz luminoso y si hay alguna Lesión, alguna predisposición A nivel de la retina, la puedo quemar Por lo menos la conjuntiva La irrito porque es un exceso de luz Por eso usamos esta luz amarilla No la luz blanca que apareció por allá Porque eso es, además de algo que no es Muy intensa y discusa Lo hacemos con esta luz amarilla Procurando que el centro Ese haz luminoso concentrado que está ahí Sea el que pase No los bordes, sino el centro Este, el centrado Eso pasa Este centrado Ese concentrado Ese concentrado sea el que pase Sobre la pupila No los Los halos que están alrededor No el concentrado Y Inclinado de esta manera No directo así Sino inclinado ¿Sí? Practiquen Practiquen No veo Pero No veo Pero No veo No veo Pero Me vele algo ¿Cómo ves? No, es mento que no vivo Claro, Mario Mario Claro Ahora hay que le doy Me dolió Me dolió ese ahí Es que no veo Se te retrasa rápido, ¿sabes? Ay, ay, ay Sí, rapidito Me dolió Me dolió Me va a reaccionar rápido A ver, está, boludo Solo es así, ¿verdad? De abajo, de abajo De abajo, de abajo A ver, acá lo sé No te arde No te arde No Tienes fotos de perfil Tienes fotos de perfil No te arde No te arde No te arde